Torrales que son la guarida perfecta para delincuentes, calles desoladas que son acompañadas únicamente por el atenuante polvo que dejan los vehículos al pasar y la falta de un sistema de alcantarillado son los problemas que causan indignación en los rostros de los moradores del barrio Chanchay, ubicado a la entrada del Centro Forense de Santo Domingo. Vicente Beltrán, representante del barrio Chanchay, manifestó que necesitan la ayuda de las autoridades de inmediato, pues ya han realizado las gestiones necesarias y hasta el momento no les han respondido. Estamos preocupados más que todo porque se han dado asalto y se ha hecho guarida de ladrones e incluso ha existido violaciones. Solo por el hecho, porque existe este monte que está en manos del municipio, perteneció un tiempo atrás a la ex fábrica Ladrillo y nuestra exigencia y requerimiento es que nos ayude. Por su parte, Lila Sánchez, moradora del sector, manifestó que las cinco hectáreas de área verde que se encuentran en el barrio no solo sirven como escondite de rateros, sino que también acogen animales peligrosos que ya han atacado a los niños de la zona. De estos montes salen culebras que aquí hasta le han picado a una niña, aquí también están estas culebras, también aquí. Eso es lo que queremos y aquí hay niños que estudian en colegios, escuelas y jardines y eso necesitamos de que por lo menos pongan un resguardo policial también. Otro de los inconvenientes que presenta el barrio es la falta de asfaltado de la calle, pues no entienden cómo es posible que la avenida Catacocha, que lleva hasta el centro forense de Santo Domingo, no esté asfaltada ni tampoco exista un sistema de alcantarillado para las aguas servidas, así lo manifestó María Zúñiga. Esta es una arteria principal que pasa a la morgue, al nuevo centro forense, pero aquí no hemos tenido ayuda del municipio para nada. Tenemos aquí al frente esos terrenos del municipio que pasan remontados, los ladrones vienen, asaltan y cuando prendemos las alarmas se meten a ese monte y ahí ya se pierden. Los vecinos mencionaron que deseaban realizar una minga en el sector, pero la municipalidad de Santo Domingo se los ha impedido, pues esta área verde les pertenece. Ante esto piden la construcción de un parque para que jueguen los niños o en el mejor de los casos un UPC para controlar la delincuencia. Con imágenes de Juan Carlos Mendoza, reportó para Zaracay Noticias, Jean Carlos Valseca.